En medio de la pandemia por el COVID-19 se siguen generando noticias esperanzadoras, pues en el asilo de ancianos Juan María Noguera se recuperaron 5 pacientes de COVID-19, en la actualidad solo quedan 2 adultos mayores con el virus. La Secretaría Local de Salud de La Dorada entrega el reporte de 5 pacientes recuperados de COVID-19 en el asilo de ancianos Juan María Noguera, a la fecha quedarían 2 adultos mayores por recuperarse del virus en este centro de atención, los cuales se encuentran estables y recibiendo atención al interior del mismo. Como se los prometimos desde hace ya dos semanas, que en máximo cinco semanas teníamos estabilizada la situación en nuestro centro de atención al adulto mayor Juan María Noguera. Es importante indicarles que gracias a Dios, en el día de hoy, de los 7 casos positivos que teníamos en el centro de atención al adulto mayor, ya tenemos 5 recuperados, 5 abuelos ya están recuperados de la COVID-19. Quedamos con solamente 2 casos activos, solo 2 casos activos en el centro de atención al adulto mayor Juan María Noguera. Dios, mediante la otra semana tendremos la recuperación de estos dos abuelos para quedar totalmente sin COVID-19 en nuestro centro de atención al adulto mayor. En el país, los recuperados ya ascienden a más de 30.000, con 1.491 nuevas personas que superaron la enfermedad. Asimismo, el Ministerio de Salud indicó que actualmente 40.586 casos se encuentran activos.